Ay perdón, me te confundí con un pedazo de caca Ay no te preocupes amiga, los accidentes pasan Ay se me metió algo al ojo Ay me ayudas, le soplas, si soplale soplale Chale, me paniqué bien machín Borralo, borralo, chale, chale, chale La tengo con las manos a los lados como el avioncito Con los ojos chiquitinco y volando Y a cusar, 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 cusar Ay la lleva y abajo New track Fala pro tu pai que yo no quiero dinero Yo ya tengo una riqueza que es você Si quiser casar yo caso Vamos brincar de amar somente yo y vos Ay, 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 mamá, mamá Va a querer que le ponga las piernas al lado del pescuezo Si no, o no Sí No ¿De qué hablamos? Feliz noche mi amor Te amo Que descanses Mua Feliz noche mi amor Te amo Que descanses Mua Hermoso cariño Siento mal ¿Por qué? Mmm, cólicos Pum, pum, cólicos Dejen a mi pinchecha ¿Ya no le le pancha? Esa mamada que pendejo Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay, no te preocupes, amiga Los accidentes pasan Se la ve, se la ve Que no tiene panty, se la ve Bienvenidas al party Mucho mal de anteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste en pedazo Ay, como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado, ya te lo entregué En un dos por tres Bim, Bim de diema, oh man Aquí, baby, esta miel ha sido un proceso Dame un break que ya estoy en eso